Hoy es día del Corpus Christi, de un día de reflexión y de unión, debe ser de unión entre los cristianos y entre todos los seres del mundo. Porque Jesucristo vino al mundo a que todos, a enseñarnos, a que todos conociéramos la justicia, la justicia de la unión, la cultura del amor, la cultura del perdón. Y así bueno, que cada día que pasa, sea para nosotros un paso para ir al cielo. Realmente lo que no se puede admitir es que haya países, como fue el gobierno de Zapatero, que inició en España y que por gracia de Dios ya se terminó anteriormente la blasfemia de la Iglesia Católica. Cosa que en Francia actualmente con el gobierno socialista hace cultura contra la Iglesia Católica, blasfemia contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hay que respetarla porque la Iglesia Católica son los fundamentos del respeto y de la ética moral puestas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que el mundo sea una hermandad, de que el mundo esté unido, es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice que toda la familia, todo el mundo es una gran familia y tenemos que ser unidos. Cuando aquí en España el gobierno socialista se puso a atacar a la Iglesia Católica, a blasfemiar contra la Iglesia Católica le fue muy mal. Entonces ahora en el presente gobierno de Rajoy sabemos que Dios tiene la mano a favor del gobierno de Rajoy porque todas las cosas se están solucionando. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez desde Madrid para todos. Gracias por su atención.